Sí amigos, yo hoy tengo un run-run muy completo. En las reuniones que se están dando en Europa, de negociaciones entre gobierno, oposición y países como Estados Unidos, la Unión Europea y otros más, hay una presentación que hizo un país europeo para saber cómo estaba el sector político y militar, la credibilidad y preferencia, en un estudio flash que hicieron en Venezuela del 23 al 27 de junio, entre 600 personas. Bueno, debo decir que comienzan con el cambio en la estructura del CNI, incremento un poco la intención al voto, siempre condicionado a una estructura única de los participantes. Dado los cambios en la estructura del CNI, ¿es dispuesto a votar? No 68, sí 32%. Próxima pregunta, ¿está usted dispuesto a votar? ¿Cuál es el sector de su preferencia? Bueno, el gobierno 13%, la oposición 19% y ninguno 68%. Luego, dentro del sector oficial, el presidente continúa teniendo mayor aprobación. Si su preferencia es por el gobierno, ¿cuál es el líder preferido? Nicolás Maduro, 45%, Rafael Lacaba, 38% y dicen allí que ha surgido por sus exentricidades, Diosdado Cabello, 12% y Jorge Rodríguez, 5%. En la oposición, el estancamiento de Guaidó jugaría a favor del repunte de Capriles. En caso de votar por la oposición, ¿a qué líder político seguiría en ese momento? Enrique Capriles, 45%, Guaidó, 25%, López, 15%, Henry Falcón, 10% y Julio Borges, 5%. Considerando las medidas económicas tomadas por Estados Unidos respecto a Venezuela, piensa usted que dichas medidas favorecen a Maduro, 68%, a la oposición 9%, al pueblo 1%, favorece a un sector privilegiado que es una mezcla de ambas tendencias, el 20%, y nada favorecen a ninguno, el 2%. Luego, la percepción de mejoría económica de la población. ¿Considera usted que la economía al día de hoy, cómo está respecto al año 2000? Peor, 35%, igual, 35% y mejor, solo un 30%. La gran mayoría considera que el gobierno es responsable de la mala situación. ¿Quién es el culpable? Bueno, el gobierno 70%, la oposición 20% y las medidas económicas o sanciones apenas el 10%. Luego, ¿considera usted que la negociación política es necesaria? No, 24%, pero la mayoría, 76%, dice que es conveniente y necesaria la negociación política. Luego, ¿considera usted que los militares deben ser incorporados a la negociación? No, 20%, pero sí un 80%. Importante. ¿Qué resultados espera de esa negociación? Un 20% dice que nada, paz política el 20%, pero un 60% dice que eso llevaría a elecciones presidenciales, que sería el objetivo principal para toda esta gente. Luego, ¿está usted de acuerdo con la frase, todos los militares son corruptos? 30% dice con algunas excepciones, no 10% y sí un 60%. Ahora, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno militar? Lo pensaría como alguna alternativa, un 15%, de acuerdo el 20% y en desacuerdo el 65%. A pesar de tener la percepción de que el líder de la Fuerza Armada es el ministro, fíjense lo que ha pasado, ha cedido terreno con Rodríguez Torres, al parecer los sucesos de Apure han levantado a un militar preso. El mayor Rodríguez Torres, el mayor general, 39%, el almirante Ceballos 5%, pero el general Vladimir Padrino López, ministro, sigue siendo reconocido como líder con el 56% de la gente. Ahora, la fusión cívico-militar continúa en la mente del 30%, ¿sí? ¿Qué forma de gobierno considera usted incapacidad de resolver la crisis? Cívico-militar 30%, solo militar 20%, pero cívico el 50% del país. Así que esto está en el tapete, estas son las negociaciones en Europa y alguien quiso llevar esto a la mesa para de alguna forma convencer cuál era la realidad en Venezuela. Por lo pronto, las negociaciones continúan, van muy adelantadas. Las decisiones que ha tomado el gobierno de Maduro, que de renovar, de perdón, disolver a lo que fueron los protectores de los estados, más una cantidad de otras situaciones que se han venido resolviendo tras bastidores, es por la presión que se está ejerciendo precisamente desde las reuniones en Europa. La participación de Estados Unidos, la Unión Europea y todo esto, ha ayudado a que se puedan seguir logrando libertades, de alguna forma eliminar algunos, sacar algunos de los presos políticos. También, a través de la Contraloría, eliminar las prohibiciones que tienen y las situaciones tan difíciles que tienen algunos funcionarios para poder ejercer o que están sometidos a penalizaciones por la Contraloría. Todo eso se ha ido logrando tras bastidores en silencio y poco a poco. Esa es una realidad, amigos, que está enfrentando el gobierno y es la presión que, de alguna forma, ha hecho que estas actitudes tan magnánimas que se han dado estos días por parte de Maduro, como eliminar a los protectores, que, por cierto, tuvieron el dinero para ellos, ejercieron eso como le dio la gana, no le han presentado cuentas a nadie, bueno, pues definitivamente fueron eliminados. Así que, amigos, será hasta una próxima oportunidad cuando tendremos otro especial de Show de Bocaranda por los canales que usted conoce. Así que, muy agradecido de que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Será hasta un próximo Show de Bocaranda en estos especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!